Bueno, nos encontramos aquí con estos niños de la Sub-15, campeones, le ganaron a la U, chiquillos, tu nombre? Nicolás Molina Nicolás Molina y? Iván Roldán Chiquillos, como se sienten, que se siente haber ganado esto tan importante, la Copa Nike, ir a jugar a otro país, a Gran Bretaña, que por lo visto es un gran país, que sienten con respecto a eso? Yo siento que es una oportunidad que tengo, que ganarle la U a la final, se dio un paso más, que nosotros cada día entrenando nos fuimos superando, superando, hasta que dio el resultado, que era salir campeón de la Coma Nike, y irnos a Inglaterra a demostrar lo que tenemos nosotros también. Bueno, y que quisieran dejarle, o decirle a esos niños que quisieran estar en su lugar, o a los mismos chiquillos del primer plantel, que a veces no salen las cosas muy bien, cuál sería su mensaje con respecto al triunfo? Bueno, más que nada, nosotros tenemos mucho compañerismo, nos apoyamos entre nosotros mismos, y ellos solamente querían ganarnos, ganarnos es la única cosa que querían hacer, y nosotros nos miraban a huevo, todas las cuestiones. Nosotros mucho, más que un equipo, somos una familia, nos esforzamos día cada día, para poder superarnos mucho más, y eso, que uno esforzándose, llega arriba. Ya, bueno, muchas gracias chiquillos por su tiempo, y felicitarlo enormemente, porque la verdad es que para un hincha canario esto es súper grande. Bueno, eso, muchas gracias. Gracias. Bueno, estábamos aquí, lamentablemente, hemos perdido 2-1, y nos encontramos con Elías Arter. Elías, ¿qué te pareció el partido? Bueno, un partido importante, donde teníamos que ganar. Bajo mi punto de vista, tuvimos las ocasiones más claras. Entró el Rayo Mureira, que mostró mucho desequilibrio en la parte delantera de ellos, entonces, tuve un poco mala suerte, porque también nos alunaron un gol, en donde, no sé bien si fue mano, no entendí bien qué cobró el árbitro, pero bueno, ya está, hay que seguir, vamos bien encaminados. Todavía, si seguimos ganando, podemos lograr cosas. ¿Qué te pareció el último penal? No sé, tendría que verlo de nuevo. A mí, él me espera, y sí, puede ser penal, pero me gustaría verlo de nuevo. ¿Con qué sensación te vas? Me gusta poco, la verdad, llegamos mucho, y ellos no llegaron tanto, entonces, me gusta poco, un poco amargo. Bueno, muchas gracias, Elías, por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Bueno, estamos aquí, con la desma, ¿qué te parece el partido? La verdad, vamos por la solución amarga, creo que nos complicamos nosotros, pudimos buscar el partido con pelotazos, y creo que ahí fue el error donde nosotros no sabemos jugar a eso, nuestro juego es por abajo, a punta, y creo que nos complicamos solo. Está bien, ellos encuentran un penal último, y ahí se van con los tres puntos, y nos deja por un sábado muy amargo. ¿Qué te parece ese penal? No lo veo, no lo veo, preguntándole a Elías ahí en el vestuario, dijo que fue penal, y ahí lo esperó bien del delantero, pero bueno, ya está, son cosas del fútbol, yo también convertí en un penal. La verdad que, en esta manera triste, porque teníamos la ilusión de seguir mirando ahí arriba, así que vamos a tener que afrontar de la mejor manera a esto que viene en Coquimbo ahora, en Coquimbo, ahora, en Coquimbo, vamos a tener que bajar los tres puntos, porque lo necesitamos y así. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Coquimbo. Nos encontramos aquí con este señor, Lieson, ¿qué le parece ese ánimo?, ¿cómo está ahí? Primero que no. Gracias. 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 Profesor, ¿cuál es la sensación que le queda por un partido? ¿Se termina por matar una marca tan atípica? Sí, 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 por supuesto. Que la sensación al final te queda muy amable. Porque no tuvimos la tranquilidad. Hoy nos hicieron a arroparse y a ver si pasaba algo. Si no se pasara algo, nos llevábamos en pelotazos, en pelotazos y en pelotazos y en pelotazos. Pero practicar la sensación, o sea, fue una mala sensación porque nosotros nos jugamos a eso. Es súper simple en nuestro análisis. Nosotros nos jugamos a pelotazos. Lo que trabajábamos durante durante rato, estos 10 días que tuvimos era lo emocional. Yo lo dije muchas veces en la semana, lo emocional ya sé fundamental con la juventud. Porque tú ves que puede ser un factor importante. Y lo emocional que al final tenía que tener errores. O sea, era tener la tranquilidad. Después del empate era tener la tranquilidad para hacer la diferencia de Eriza. Se metieron atrás. Y lamentablemente no supimos esperar, no supimos tener la tranquilidad suficiente para, si no ganar un partido, que tenía dentro. ¿Qué no se subieron ofensivamente para dar vueltas a este partido? Pensando que fue usted mismo así, que faltaron la tranquilidad para definirlo. Y de lo que usted le pidió a la pelotazos. El partido se plantó y es la forma que lo estamos haciendo generalmente. Después cuando llegamos con 10, volvemos a la línea 3, creo que hicimos una línea 3, donde Paraguay y el campo quedan arriba, y Pacheco y Itaquichi quedan por el otro. Entonces, eso es como se tomaron las eliminaciones durante el partido. Lo demás lo teníamos jugando siempre. En el triunfo, lo dijimos también en algunos momentos de equipo, la de juventud y de pasar la vuelta, que Miguel le diría a la sensación que hoy la experiencia fue fundamental de ganar el partido sobre la juventud y el ímpeto del cuadro unitario. Ya tengo la convicción de terminar jugando a lo que nosotros hacemos, de tocar el talón, de tomar una posición, y así avanzar en el partido, y así avanzar en el partido. Y la verdad es que a luz, después de un pelotazo de un entrenador, no estamos bien parados, no estamos en las posiciones. Esas son esas cosas que se practica, incluirse, que pueden jugar en contra de lo emocional. Pasa su serio. La opción en la parte alta ya se escapa en esta derrota, con este triunfo de Bagallanes. Obviamente era un partido extremo, pero Bagallanes arrancaba mucho, salvo y se comenzaba porque quedaba libre el club central, pero él era encorregado. Así es, así es. Era un partido en el cual te acercaba, te acercaba y, por supuesto, que el club de Bagallanes y todos los rivales son los que estaban cerca, al lado, arriba. Entonces, era un partido, bueno, los tres puntos importantísimos para seguir en carrera. El club de Bagallanes. Profesor, en torno al tema de la inexperiencia de algunos jugadores, ¿qué pasó con Meléndez? ¿Por qué no entró? Y al mismo tiempo, ¿cuánto crees que influyó su ausencia? Yo, cuando hablamos de experiencia, por supuesto, que no se estudió harto. Sobre la ausencia, no, se enfermó ayer. Tuvo vómitos y la rega en la noche, lamentablemente no se alcanzó a recuperar. Lo probamos antes de, porque él estaba en la lista, lo esperábamos hasta el último, lo probábamos, pero se mareaba. Lamentablemente no. Y que es lo fundamental. Uno ve el comienzo, la tranquilidad que él ha puesto. Son los jugadores, son las circunstancias que hacen la diferencia a este tipo y por la experiencia, ¿no? Por el bagaje, por el manejo del juego. Romero, al final, también, siempre. Viendo lo del otro lado, Romero te empieza a hacer un cuantón clave. No es porque borra más, ni por lo que juegan, ni por qué siempre están en el lugar que borra conmigo.